Olga Moreno. No tengo ninguna oferta para comprarme la tienda. La andaluza ha respondido en la razón a las últimas polémicas familiares de las cuales intenta mantenerse al margen el cisma familiar dentro del clan Flores Moreno Riesco. La periodista y reportera de Telecinco se manifestaba el pasado fin de semana a través de sus redes sociales contra todos aquellos que considera que ella considera que la insultan o la descalifican a raíz de su relación con Antonio David Flores. En sus más de 10 tweets dirigidos tanto a rostros conocidos como a duiteros que han apoyado a la familia durante estos casi dos años, cabe destacar uno en concreto, dirigido a Raquel, una de las hermanas de Olga Moreno. En ese mensaje, Riesco responde a un comentario de Raquel Moreno en el que la tacha de personaje y para defenderse ha echado los balones al tejado de Olga Moreno. La hermana de la gran señora me llama personaje. Fue Olga Moreno quien reprochó a Marta Riesco y Antonio David Flores la exposición en redes sociales a la que sometieron a su hija Lola en el día de su cumpleaños. Debido a la cantidad de mensajes que he recibido y sigo recibiendo, voy a deciros algo. Para nada estoy de acuerdo, ni he consentido, ni consentiré, la exposición excesiva y necesaria que sea hecho de mi hija en las redes sociales en estas últimas 24 horas. Gracias por estar siempre, sentenció. Las prudentes que no se meten en nada y que jamás hablan de su vida privada. Ya sabemos quién quiere ser personaje y quién no paró hasta conseguirlo a golpes de realities y exclusivas. Hablando de unos hijos que no son suyos, ha escrito la protagonista haciendo referencia a la madre de la hija de Antonio David. El periódico La Razón se ha puesto en contacto con Olga Moreno, para conocer de primera mano si todo esto es como se está diciendo. De los niños no voy a hablar, y solo tienes que conocerme un poco para saberlo, desliza, dejando entrever que la intimidad familiar es su absoluta prioridad en estos momentos. De lo que sí ha querido hablar ha sido de la información que se ha contado este fin de semana en el programa Fiesta, desde donde se ha asegurado que iba a vender su tienda de ropa en Málaga y que tenía intenciones de mudarse a la capital para comenzar una nueva vida. La verdad que no tengo ni una oferta de la tienda no sé de dónde sacan eso. Todo sigue igual, desliza, por lo que parece que, de llevar a cabo esos planes, será en un futuro a medio plazo. Recuerda dale al like, comparte, suscríbete y activa la campana. ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete!